¿Qué bolsitas estás hablando vos? La bolsita del menudo del pollo Bueno, vos cuando matás el pollo ¿Dónde tiene esa bolsita? La bolsita de nylon, estás hablando El pollo adentro tiene la bolsita del menudo ¿Qué son los menudos, Eli? No sé, algo que debe comer el pollo Yo no puedo creer esto O sea que vos lo matás al pollo, le abrís la panza y ya tiene la bolsita de los menudos preparada para vos No, ya nace así Ellos matan el pollo, te lo pelan y cuando te lo dan ya tienes la bolsita adentro, ¿entendés? Vos sos una enferma igual Los menudos son los órganos ¿Qué sos pajera? No tiene una bolsa adentro de la panza ni nace con una bolsa adentro de la panza Yo un día fui a comprar un pollo y ya tenía la bolsa adentro Pero no viene con esa bolsa Ponele que es grasa Como nuestra grasa, pero en ellos es como bolsa Y a vos te llega adentro de una bolsita ¿Viste que tiene las cuatro patitas? No tiene cuatro patas el pollo Tiene dos patas Tiene dos patas y dos alitas ¿Qué alas? Si no vuela Pero Evelyn, la puta madre No tiene alas ¿Cómo no va a tener alas? No vuelan, vida Pero vos me estás jodiendo Son alas Alas son A menudo los hijos Se nos parecen Así nos dan la...